Soy absolutamente incapaz de comprender lo que hace McLaren ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Formula Fons Bienvenidos a uno en vídeo hablando un poquito tarde, un poquito tarde Pero de lo que sucedió en Monza Vale, no vamos a entrar en muchos detalles Pero sí vamos a hablar de lo verdaderamente importante De lo que sucedió, de la victoria de Ferrari De la victoria de Leclerc De la victoria que se recó el piloto a Monegasca Así un poquito de whoop, de la chistera Y de McLaren Vale, porque aunque no le quito nada, nada, nada del mérito A Leclerc ni a Ferrari por conseguir la victoria del otro día Creo que a McLaren se la puso en bandeja En fin, algunos estarán preguntando Pero Fons, estamos a martes ¿Por qué tan tarde el vídeo? Bueno, el otro día lo anuncié en el directo post-qually Pero como algunos seguramente no lo veríais Os aviso, os anuncio Estoy muy contento de decir Que formo parte del equipo de Motorsport Y el domingo lo dediqué a hacer el resumen para ellos Lo tenéis en su canal, lo tendréis en el comentario fijado O en la descripción del vídeo Y luego el lunes también hemos hecho más vídeos Y os verá más vídeos durante la semana ¿Vale? Va a ser un canal donde Evidentemente se va a hablar de Fórmula 1 Y quizá de algunas otras categorías de motor ¿Vale? Así que De hecho, tenéis un resumen de MotoGP con mi voz No es broma Me podéis ver por allí Estoy muy contento de formar parte de una web tan grande como Motorsport Y nada, simplemente quería hacer el aviso un poquito al inicio De este vídeo Igual dejo un post también escrito o algo en YouTube Aunque luego le llega a 6 personas Pero da igual Y nada, espero que os suscribáis Y que si os gusta lo que hago Y os gusta verme hablar de Fórmula 1 Pues ahí tenéis otro canal más, ¿no? Porque como creo que gestionaba ya pocos canales de YouTube Dije, si me meto en otro, ¿no? Así que ahí lo tenéis Fuera bromas Luego sí, eso, me enrollo al final, ¿vale? Pero estoy súper contento En esta nueva etapa de mi vida Que va a afectar indirectamente también bien Aquí a este canal Ya lo veréis Pero hablemos de la carrera Hablemos de lo que sucedió en Monza Hablemos de cómo McLaren Tiene un problema grande Porque es muy raro Ver en Fórmula 1 Cómo un coche funciona El coche funciona espectacularmente bien Estaremos todos de acuerdo en que es el mejor coche a la parrilla Por muchísima distancia Cuidado, creo que Ferrari estaba en Monza Más cerca de lo que pensábamos Pero desde luego sí está bastante lejos de Red Bull Que ahora mismo es el principal competidor Y un equipo que a la vez también Funciona muy bien sus dos pilotos ¿No? Porque por ejemplo Este año de Red Bull Hemos visto que a inicio de temporada El coche una maravilla Va a estar por una maravilla Durante las primeras carreras Pérez también bien Pero luego Pérez cayó Entonces dices, vale Tienen un cochazo Y un pilotazo Pero un piloto flojo El caso de McLaren Desde hace varias carreras es Tienen un cochazo Y tienen dos pilotazos Y aún así Han conseguido solo tres victorias Dos de Norris Y una de Oscar Piastri Entonces ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está fallando en McLaren? ¿Qué es lo que están haciendo? Soy incapaz de comprenderlo El otro día en Monza Salían primero y segundo ¿Vale? Y McLaren se había Esforzado A nivel técnico Porque parecía un problema técnico Lo que sucedió en la salida de De Zambor En dejar de fallar De manera tan Catastrófica En las salidas ¿No? En Zambor Ambos pilotos perdieron posiciones Aquí Los dos No perdieron posiciones Se mantuvieron Primero y segundo Pero En la variante de la roya Todos nos quedamos flipando Con el adelantamiento De Oscar Piastri Lando Norris Un adelantamiento Espectacular Una delicia Una delicia para el aficionado Yo todavía estoy dando Volteletas en casa Pero que no tenía ningún sentido A nivel A nivel organizativo Por parte del propio McLaren De hecho El adelantamiento de Piastri Pilla tan descolocado A Lando Norris Que le hace salir muy lento De esa propia delante de la roya Y Leclerc le gana la posición también Generando un problema extra Al piloto Al que McLaren Debería estar favoreciendo Para la lucha por el mundial Y esto es lo de siempre Aquí me gusta siempre dejar claro Cuando hablo de estas cosas Que yo cuando os hablo De Fórmula 1 Cuando os hablo de las cosas Que me sorprenden y que tal Yo hablo como aficionado ¿Vale? Es decir A mi como aficionado Me parece estupendo Que McLaren sea un caos organizativo Pero a la vez En este momento Me apetecería mucho Que Norris recortara Más puntos todavía A Verstappen Para que el mundial Llegue vivo a Abu Dhabi Y podamos tener un final Espectacular y apoteósico Así que en este momento Yo vi la maniobra No tengo nada en absoluto Que reprochar a Piastri No tengo nada en absoluto Que reprochar a Lando Norris Quizá que espabile un poco Pero me sorprendió Me sorprendió Porque no entiendo A qué espera McLaren Para dejar claro Que Lando Norris Es el aspirante al mundial El otro día en Monza Tenían el doblete en la mano ¿Vale? Tenían el doblete en la mano Cuidado Insisto Leclerc estaba muy fuerte Leclerc era una amenaza real Para el doblete de McLaren Pero McLaren se equivocó Se equivocó primero Al no tener el liderazgo suficiente Para establecer Yo no te digo una jerarquía entre pilotos Yo no te digo que tú obligas a Piastri A ser el número dos Pero alguien En McLaren Tendría que tener La capacidad suficiente El liderazgo suficiente Y no sé si esto es trabajo De Andrea Estela O es trabajo de Zach Brown O es trabajo de quien sea De coger a Oscar Piastri Y decirle Oscar Tú no puedes competir por el mundial Es tarde para ti Matemáticamente sabemos que puedes Pero es tarde para ti El piloto de los dos Que tiene que pelear por el mundial Es Lando Norris Al que vamos a priorizar Y yo creo que Oscar Piastri Te lo va a entender Yo Me parece perfecto Que Oscar Piastri De cara al público De hecho lo dijo el viernes Que él sigue teniendo opciones del mundial Y lo quiere ganar Me parece perfecto Que eso le diga de cara al público Me parece increíble Me parecería genial Que Andrea Estela En público dijera No tenemos piloto número 1 y número 2 Olvídense Los dos igual de buenos Me parece genial De manera interna Si tienes que tenerlo estructurado En esta situación de la temporada Con un piloto Que antes de empezar esta carrera Estaba a 70 puntos de Verstappen Que le podía haber metido 15 Y finalmente solo le metió 8 A un Verstappen Y una Red Bull Que están completamente desaparecidos Y puede que no vuelvan a estar tan mal En la resta de la temporada Puede que sí Y que te salga solo El ganar el mundial Pero también puede que no Y siendo Red Bull Es verdad que se han ido Pesos pesados y tal Pero Creo que pueden remontar La situación perfectamente Es Red Bull ¿Vale? Y es Verstappen No nos olvidemos Entonces No entiendo Primero ¿Por qué McLaren No le deja claro A Oscar Piastri Que su oportunidad De pelear por el mundial Ya pasó Ya pasó Matemáticamente puede Por supuesto Y si ganara toda la Por supuesto Pero la realidad es que Si uno de los dos pilotos de McLaren Puede ganar El mundial de pilotos Es Lando Norris ¿Vale? El tercero en discordia Sería Leclerc Y a mí me parecería muy difícil Porque No creo que Ferrari Vaya a ser regularmente tan rápido Como lo vimos en En Monza Pero Norris está ahí Norris está 62 puntos Y con un coche que ahora parece El mejor coche a la parrilla Y con un Red Bull Que parece el cuarto Que el otro día de Monza Era el cuarto coche Estaba detrás de Mercedes Y de Y de Ferrari Entonces De la carrera de McLaren No entendí esto No entendí El El como Piastri Tenía libertad Las famosas papayas rules De lanzarle el coche A Norris No en la salida Insisto No en la salida Porque en la salida Entiendo que puedes atacar Entiendo que no vas a frenar Si el piloto delante Sale peor que tú Pero no entendí Que el atacar en la curva 4 O sea Yo cuando en la salida Piastri no adelanta a Norris Dije Bueno pues ya está Entiendo que harán Una especie de trabajo en equipo No No lo hicieron Por mi perfecto Como espectador Y a tope con Piastri Y no tengo nada que reprocharle Pero me sorprende Insisto que en McLaren Nadie le diera un toque de atención Pero no acabaron aquí Los fallos de McLaren No acabaron aquí Porque aquí Bueno Piastri empezó a tirar Piastri empezó a tirar Norris Yo no sé si noqueado O un poco gestionando O que le pasó También le costaba hacer casa a Leclerc Un Leclerc que por cierto No dejaba de pegarse a Oscar Piastri Y vino Lo del final de la carrera Lo del final de la carrera Señores Al final no Perdón A falta de 15-20 vueltas Lando Norris Para Para hacer una segunda parada Y Piastri Que va liderando la carrera A falta de 15 vueltas Y con los dos Ferrari Por detrás Para en boxes Error garrafal Y no lo digo Por ser el capitán a posteriori Todos somos muy listos Después de la carrera Y todos sabemos Las mejores estrategias Después de la carrera Pero en ese momento Como en McLaren Nadie se dio cuenta De que Era más Inteligente Primero Repartir estrategias Porque siempre está bien Que un piloto haga una cosa Y otro piloto haga otra Porque recordemos que en Monza En principio Se iba a ir a una parada Fueron los equipos Durante la propia carrera Los que se liaron un poco Con la degradación Se rayaron de más Y decidieron hacer dos La mayoría Pero la estrategia Que se preveía Antes de la carrera Era una Como estaban preparados todos Era una Pero Como A falta de 15 vueltas Para el final En Monza Que no es un circuito fácil De adelantar Y teniendo Que para mi esto es lo que es Detraca Los dos Ferrari detrás Como le dices a Piastri Que pare Va liderando la carrera Espérate a ver Que hace el de atrás Espérate a ver Si te lanza el ataque Y si te lanza el ataque Para ser la siguiente vuelta Y a lo mejor Le puedes volver a adelantar Pero De verdad Creían en McLaren Que dejando primero Y segundo A Leclerc Y a Sainz Doblete de Ferrari Momentáneo En ese momento Alguien en Ferrari Va a decir Que guapo Vamos a parar a Leclerc Aguantaron hasta el final Y aguantaron bien Sainz sufrió un poco más De hecho Sainz Perdió posición Tanto con Oscar Piastri Como con Lando Norris Quedaría finalmente cuarto Pero Leclerc Ganó por 5 segundos De ventaja Si no recuerdo mal No me acuerdo la cifra exacta Perdóname Pero 4 o 5 segundos De ventaja Pero de verdad Que pensaban en McLaren Que iban a ir Segundo y medio Todas las vueltas Más rápido Que Leclerc Para adelantarle Es que era una locura Era una absoluta locura Yo os juro Que no entendí El momento de parar a Piastri Yo dije Si paran a Piastri Es victoria para Leclerc 100% Porque Ferrari Corriendo en casa Corriendo en Monza Y teniendo un buen ritmo Como está teniendo Leclerc Con el neumático duro ¿Para qué le iban a parar? Le regalaron la victoria a Leclerc Leclerc lo hizo genial Gestionó las gomas De manera estupenda De hecho yo no me explico Cómo lo gestionó tan bien Porque estuvo atacando mucho Y estuvo bastante cerca de Piastri Durante bastantes vueltas Pero le pusieron en bandeja La victoria Le regalaron la victoria El ingeniero Que tenía que haber subido Al podio con Leclerc Era el estratega de McLaren Yo no me lo podía creer Le pusieron en bandeja Ferrari un doblete Que finalmente no fue Porque evidentemente El efecto del neumático nuevo Funciona Y le valió a McLaren Para ser segundo y tercero En una carrera En la que tenían que haber sido Primero y segundo Y lo que ya para mí Para mí Para mí es Una cosa Que me quedé a cuadros A cuadros Es Última vuelta Leclerc liderando Piastri A cinco segundos Más o menos Ni de broma para adelantar Y Norris tercero Insisto Oscar Piastri segundo Lando Norris Tercero Max Verstappen Sexto ¿Cómo? ¿Cómo nadie en McLaren Después de lo de Hungría? Que entiendo que en Hungría Era Piastri Que se merecía estar por delante Pero insisto Después de lo de Hungría ¿Cómo nadie en McLaren Le dice a Piastri En esa última vuelta? Oye En la recta principal Levanta el pie Échate a la derecha Y dale la segunda posición A Lando Por el campeonato Insisto En la segunda posición No era regalarle una victoria Era una segunda posición Después de lo que Norris hizo en Hungría Después de los mensajes de Hungría De McLaren De Lando No vas a ganar este mundial solo Desde luego que no Pero con vosotros tampoco ¿Cómo le hicieron esta guarrada a Norris? Yo no me lo podía creer Última vuelta Estás en Monza Está Verstappen sexto Le puedes meter un kilo de puntos Y dejas que Piastri Segundo Sin ninguna opción de ganar la carrera Porque no estaba pegándose con Leclerc No estaba DRS de Leclerc No estaba con opciones de atacarle Quede por delante de Lando Norris No lo podía entender Pero ¿Qué está pasando en McLaren? Pero ¿Cómo lo puede hacer todo tan mal? Después de la carrera Andrea Estela Dijo que bueno Que tendrán que revisar La maniobra del adelantamiento De Norris a Piastri Y de Piastri a Norris Perdón Y que tendrán que revisar Si a lo mejor empiezan a darle Algo de prioridad a Norris ¿Cuándo lo vais a hacer Estela? ¿Cuándo? ¿Habéis tirado puntos aquí? ¿Habéis tirado puntos? Y todos los puntos valen ahora Una pelea con Verstappen Hay que aprovechar la debilidad de Red Bull Yo no tengo una predilección especial Porque McLaren ganó el mundial ¿Vale? Insisto Yo solo quiero que el mundial Llegue vivo a Abu Dhabi Quien lo gane en Abu Dhabi Me da igual Pero quiero que llegue vivo Porque quiero disfrutar Hasta la última carrera Y la carrera de Italia Fue súper divertida Y súper disfrutona Pero no entendí Como en McLaren No hay nadie Con el liderazgo suficiente Es que van a terminar Causando problemas Entre Piastri y Norris Por no querer Afrontar esos problemas A mí me van a surgir Entonces entre estos dos pilotos Por esto Porque yo entiendo Que Norris ahora mismo Tiene que estar muy molesto Que Norris Le regaló 7 puntos A Piastri en Hungría Que se merecía Piastri estar por delante Ya hicimos esos apuntes Ya hablamos de esa carrera Pero entended mi punto Como McLaren Ni siquiera Le dijo a Piastri Oscar Apártate Oscar Apártate Que Lando consiga Segunda posición Que nos da igual Quien sea segundo y tercero Y recorte más puntos A Verstappen No lo pude entender Insisto No entiendo Que pasa en McLaren Tienen un cochazo Tienen dos pilotazos Tienen dos pilotos Que encima se llevan bien Entre ellos Que no tienen ni problemas Entre ellos Es una situación idílica En Fórmula 1 Y tienen a su máximo rival Peor que nunca Están en cuarto coche Mercedes y Ferrari Insisto en Hunza Eran mejores Que Red Bull Que está pasando En McLaren Que está sucediendo No lo entiendo En fin Al resto de la carrera No tengo mucho más Que comentar Aston Martin Bueno Décimo Estrategia mala De Alonso Creo que si no Podría haber sido Noveno con facilidad Albo muy bien Sumo dos puntos Debuto con la pinta Muy bien La verdad Décimo Buena carrera Kevin Manusen Se va a perder una carrera Esto Igual le dedico Un vídeo aparte Vale Ya lo veremos Pero Pero es que Me está dando mucha rabia Al McLaren Porque es que Lo normal es que Un equipo en la situación De McLaren Nos garantizara Que iba a llegar vivo El Mundial Abu Dhabi Pero empiezo a temerlo Como siguen Actuando así Empiezo a temer Que nos quedamos Y el Mundial Por negligencia Negligencia De walking No por falta De mérito Y mira Yo puedo entender Que un Mundial Se decida Una carrera o dos Antes de acabar Porque un coche Es insultantemente superior Al resto Y un piloto Es insultantemente superior Al resto En ese coche Yo lo puedo entender Pero que sea Porque un equipo Con un coche rápido No es capaz De dar una Oh Me daría muchísima rabia Pero bueno Lo que si que Me daría mucha rabia también Y sería un error Garrafal Por vuestra parte Es no suscribiros A este canal O sea Tú imagínate Disfrutar de mi contenido Que es increíble Que es dinámico Y no decir Me suscribo Me suscribo Que aquí es gratis En la plataforma morada Pues si te quieres suscribir Tienes una serie de ventajas Accedes a Discord y tal Y ahí si que es de pago Vale Pero aquí es gratis Y no te pierdas ningún vídeo Eso es mentira La verdad que YouTube luego ni avisa Pero por lo menos Por lo menos Un pasito das Para poder Para poder enterarte De mis De mis vídeos Así que nada Recordad Suscribiros aquí al canal Darle un like Que yo creo que eso sigue funcionando Seguideme En Twitter Y en las redes sociales Que yo gestiono Y en Motorsport Vale Que insisto No es que desapareciera El domingo y el lunes Es que ha habido vídeos En Motorsport Y hasta hace que lo diga yo Pero son chulísimos La verdad O sea Motorsport España Por cierto Y Motorsport Latinoamérica Vale Ahí subo el montaje Lo locuta El redactor de Latinoamérica Pero bueno También veis vídeos En los que yo también salré Mi cara Mi cara puede estar Yo mi objetivo Es que mi cara salga En algún momento determinado En todos los canales de internet Vale O sea por el momento Ya salgo en 4 o 5 Vale Ahora la cosa es Empezar a salir Cada día En unos pocos más Hasta salir en todos Que tú estés un día Viendo un vídeo De AuronPlay No sé si sigas haciendo vídeos Y de repente digas ¿Qué hace Fons? De fondo Hablando de Kevin Mac No sé si sigas haciendo vídeos 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 No sé si sigas haciendo vídeos